Bien, Alberto, ¿qué actividad ha crecido más que el turismo en los últimos tiempos? Y ahí hay que apostar a eso, hay que apostar. Exactamente. Hace una semana que nosotros estamos recibiendo aquí en nuestro móvil, ha salido en los medios también, que hay problemas con los guías a nivel municipal, en el área de turismo de la Municipalidad de Córdoba. ¿Cuántos turistas pueden estar visitando nuestra ciudad de Córdoba en este fin de semana largo, donde Córdoba tiene una oferta turística religiosa importantísima? Bueno, son muchos los turistas. No hay guías turísticos. No hay guías turísticos. La Municipalidad de Córdoba, el área de turismo de la Municipalidad de Córdoba, hoy no tiene ninguna actividad prevista para aquellos visitantes que vengan y quieran hacer alguna guía, algún recorrido que esté relacionado a la Semana Santa. No hay un guía hoy. No hay un guía puesto por la Municipalidad de Córdoba. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tenían problemas con el director, que el director se fue, estuvo 20 días prácticamente sin dirección, el área de turismo. Bueno, ahora ha asumido Ferri, ¿no? El nuevo director de turismo de la Municipalidad, hace pocos días. No hay actividades. Eso es algo que parecería de cajón, ¿sí? Esté quien esté, las actividades para Semana Santa se tienen que hacer igual por una cuestión de protocolo, digamos. Bueno, no hay. Realmente es un papelón. Es un papelón. Y la Cámara de Turismo de Córdoba levantó un poquito la voz, dijo, bueno, ¿qué pasa? Acá hay algo que tenemos que hacer. Y luego la Asociación Hotelera y Gastronómica de Córdoba, y está su presidente aquí, Fernando Desbots, tuvieron una iniciativa privada, particular. Bueno, paguemos los guías nosotros. Los guías que hay hoy en Córdoba los ha puesto la Asociación Hotelera y Gastronómica de Córdoba. Fernando, buen día. Es así, no estoy diciendo ninguna barbaridad. No, es así, como vos lo estás manifestando. Buen día. Buen día. Es así. La verdad, todos los años para esta fecha, siempre los guías turísticos de la Municipalidad han estado al pie de camión en función de esta situación. Lamentablemente este año, por una decisión que no la entendemos, porque realmente es así, y vivimos prácticamente todo y la interrelación que tiene el turismo, vivimos de esta semana, que es importantísima. El turismo religioso es muy importante, está muy arraigado en Córdoba por todo lo que ofrece. Y bueno, ante esta situación y este vacío, la Asociación Hotelera tomó su cargo, de todo punto de vista, y bueno, y ante una capacitación y contratando la Asociación de Guías que existe, y que es muy buena, vamos a suplir ese vacío que hoy ha dejado la Municipalidad. ¿Y dónde van a estar estos guías puestos por la Asociación Hotelera? Los guías hoy ya nos hemos contactado con ellos, ya hemos hecho la capacitación correspondiente, y van a ser todos los circuitos, ¿no es cierto?, que van a formar parte del circuito turístico de la misma Municipalidad. ¿Y cuántos guías son? Hola. ¿Cuántos guías son? ¿Cuántos guías, cuántos van a ser alrededor de 10? Porque van a ser turnados, van a estar en horarios de 9 y 30, 11 y 45, y de 11 y 30, de 15, 30 a 18. Se llama el circuito histórico fundacional de la manzana jesuítica. Hablamos de 10 guías, no estamos hablando de una inversión multimillonaria, ni estamos hablando de algo nuevo. O sea, la manzana jesuítica está aquí desde siempre. Entonces no había que inventar nada, había que poner en funcionamiento un sistema que ya tendría que estar previsto desde siempre, esté cualquier director, o esté el director enfermo, o no. Esto se tendría que hacer año a año, y ¿por qué no se pone en funcionamiento? Bueno, vaya a saber uno, yo la verdad que no le encuentro explicación, Fernando. Hoy uno viene al centro y realmente hay un ayornamiento muy lindo, que es una acción que ha hecho a nivel provincial, y sinceramente realmente vos vas por el centro y toda la parte jesuítica y la parte de las iglesias, realmente está todo ayornado muy lindo. Y ante esta situación, tener esta situación, por eso con el convencimiento vamos para adelante y lo hacemos, no nos queda otra. Además que Córdoba Ciudad se propone y se promueve ante el turismo nacional e internacional, como la Córdoba de las Campanas, el turismo religioso, es algo básico. Es así, y realmente apostamos a eso, y yo te lo puedo decir de la asociación, hoy hicimos un sondeo en función del porcentaje de ocupación, estamos con un porcentaje realmente muy alto. Hoy justamente hoy viene, me estaban comentando atrás de la cámara, que viene un avión de Iberia, con muchos turistas extranjeros, producto de esta situación, por el arraigo que tiene Córdoba en función de este tema que es netamente religioso. Bueno, señores, es un poco de aporte que nosotros queremos hacer y tratar de ayudar. Y es más, les digo, las municipalidades tienen buenos guías. Sí, sí, la verdad que damos fe porque habitualmente cuando hay actividades las promovemos desde aquí y hay gente que está muy preocupada y muy atenta a las necesidades que tiene el turista, eso lo podemos dar fe nosotros también. Y guías de muchos años con experiencia y son muy buenos. Te digo, lamentablemente uno lo que ve es una falta de método y estructura de trabajo, que es lo que nosotros apuntamos y lo que queremos para todos, porque esto es una inversión muy fuerte y el turismo cada día viene creciente y se relaciona, interrelaciona con otras actividades. Fernando, repetime la ocupación que hay en Córdoba, en la ciudad de Córdoba aproximadamente en el día de hoy o que se espera para el fin de semana. Mira, hoy te puedo decir, hoy jueves estamos en un porcentaje ocupado que supera el 75%. Hoy te puedo decir que podemos llegar a un 80% de ocupación. Es altísimo. No, es muy bueno, es muy muy bueno, es muy muy bueno. Y qué tenemos que ofrecer hoy desde los frontex de los hoteles, están haciendo esta acción en función de entregar material y tratar de suplir toda esta situación, lamentablemente. Una novedad. Algo inédito, ¿ha pasado esto alguna vez en tus años acá en la asociación? Mira, nuestra entidad tiene 70 años, es un importante, somos parte de la agencia Córdoba Turismo y te digo que esto no lo hemos vivido en otras oportunidades. Lamento porque te digo la verdad, siempre estamos dispuestos a trabajar en función y en todas formas conjuntas, pero hoy tenemos que salir ante esta situación, tal vez como los bomberos, pero hay que hacerlo, no queda otra.